Una década de oro. Una fiesta que reunirá todos sus éxitos. Los 90's en su música en... Ataque Noventero. Ataque Noventero. Llega con los mejores DJs de la época. Luces y sonidos que te recordarán los mejores clubs. Sábado 16 de abril. Salón Avanti. Este las 21 horas. No puedes perderte este increíble fiesta retro. Y reunirte con los viejos amigos. Reserva ya mismo tu mes en el 774-86833. Ataque Noventero. Será la mejor fiesta retro del año. Venta de entradas. Hotel La Colonia.